Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. San Pedro Damián, obispo y doctor de la iglesia. Pedro fue monje camaldulense y abad, y en el año 1043 fue nombrado obispo de Hostia. Se dedicó intensamente a purificar la vida de la iglesia, que en aquellos años se encontraba corrupta por la inmoralidad del clero y los arreglos y disputas que ocurrían entre quienes querían poseer algún cargo eclesiástico. Fue también un gran predicador. Los últimos cuatro años de su vida volvió a la oración y el silencio en el monasterio. El mensaje que a todos daba era, que resplandezca en tu rostro la serenidad, en tu mente la alegría y en tu boca la acción de gracias. Iniciamos nuestra celebración cantando. Reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar, celebramos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Nos reconocemos pecadores ante el Señor y le pedimos humildemente perdón. Perdón, perdón, perdóname Señor. Perdón, 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 perdóname Señor. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de cada uno de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Concédenos Dios Todopoderoso, que meditando sin cesar las realidades espirituales, llevemos a la práctica en palabras y obras cuanto es de tu agrado. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Libro del Eclesiástico Hijo, si te decides a servir al Señor, prepara tu alma para la prueba, endereza tu corazón, sé firme y no te inquietes en el momento de la desgracia. Únete al Señor y no te separes, para que al final de tus días seas enaltecido. Acepta de buen grado todo lo que te sucede y sé paciente en las vicisitudes de tu humillación, porque el oro se purifica en el fuego y los que agradan a Dios en el crisol de la humillación. Confía en Él y Él vendrá en tu ayuda. Endereza tus caminos y espera en Él. Los que temen al Señor esperan su misericordia y no se desvíen para no caer. Los que temen al Señor tengan confianza en Él y no les faltará su recompensa. Los que temen al Señor esperan sus beneficios, el gozo duradero y la misericordia. Fíjense en las generaciones pasadas y vean, ¿quién confió en el Señor y quedó confundido? ¿Quién perseveró en su temor y fue abandonado? ¿Quién lo invocó y no fue tenido en cuenta? Porque el Señor es misericordioso y compasivo, perdona los pecados y salva en el momento de la aflicción. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor. Confía tu suerte al Señor. Confía tu suerte al Señor. Confía en el Señor y practica el bien. Habita en la tierra y vive tranquilo. Que el Señor sea tu único deleite y Él colmará los deseos de tu corazón. Confía tu suerte al Señor. El Señor se preocupa de los buenos. Su herencia permanecerá para siempre. No desfallecerán en los momentos de penuria y en tiempos de hambre quedarán saciados. Confía tu suerte al Señor. Aléjate del mal, practica el bien y siempre tendrás una morada. Porque el Señor ama la justicia y nunca abandona a sus fieles. Confía tu suerte al Señor. La salvación de los justos viene del Señor. Él es su refugio en el momento del peligro. El Señor los ayuda y los libera. Los salva porque confiaron en Él. Confía tu suerte al Señor. Aleluya, 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 Aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús atravesaba la Galilea junto con sus discípulos y no quería que nadie supiera porque enseñaba y les decía el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Lo matarán. Tres días después de su muerte resucitará. Pero los discípulos no comprendían esto y temían hacerle preguntas. Llegaron a Cafarnaún y una vez que estuvieron en la casa les preguntó de qué hablaban en el camino. Ellos callaban porque habían estado discutiendo sobre quién era el más grande. Entonces, sentándose, llamó a los dos y les dijo, el que quiera ser el primero debe hacerse el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos y abrazándolo les dijo, el que recibe a uno de estos pequeños en mi nombre me recibe a mí. Y el que me recibe no es a mí al que recibe, sino a aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, fíjense la discusión aquí de los discípulos. ¿De qué están discutiendo? ¿Quién es el más grande? ¿Quién es el más grande? En nuestra discusión, nosotros también, ¿verdad? ¿Cuántas veces buscamos los puestos privilegiados? Y esto, queridos hermanos, en todos los estamentos, en todos los estamentos. Estamento político, estamento eclesial, Jetao, y ahí la botala y pues titón, y que esto que aquello ha llevado. O ya pongan en baile, ¿verdad? En nuestras capillas, chelas importantes, y así, ¿verdad? En todos los puestos, queridos hermanos. Sentimos, ¿verdad? Por dentro, ese cosquilleo desde adentro, ¿verdad? ¿Qué grande que soy? Parece que eso es lo que te da la gran dignidad. Y algunas veces sabemos que estamos en ese puesto sin merecerlo, incluso, sin merecerlo. Estamos ahí porque somos amigos de fulano, de fulano, de fulano, porque pega, porque amoa, porque política, en fin. Te ganaste el puesto indebidamente, inmerecidamente, pero en fin, en fin. Sigamos un poquitito, ¿verdad? Y entendamos lo que el Señor, hoy, el último día, hoy es martes, que estamos reflexionando en este tiempo ordinario, esta primera parte del tiempo ordinario, con el tiempo, con el miércoles de ceniza, el tiempo cuaresmal. Y justamente es para que nosotros nos convirtamos ante estas situaciones. Si se dieron cuenta, toda esta semana pasada, esta última semana, el Señor comenzó a través de San Marcos a apretarnos, a apretarnos, a apretarnos, y hoy, es con esto que nos da con todo. ¿Cuál a capete? Y en añade, ya lo me añade. Los discípulos, dice, no entendían cuando el Señor se volvía a presentar y les decía, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, lo matarán, y tres días después de su muerte, resucitará. Quiere decir, queridos hermanos, que la pasión, muerte y resurrección es camino esencial y fundamental para el cristiano. Cualquier vocación específica dentro de la vocación cristiana nos lleva a esto, queridos hermanos, a una renuncia, renunciarnos a nosotros mismos, buscar, responder al llamado del Señor. Y esto no es fácil, esto no es fácil, porque implica en nosotros, volvemos a decir aquí, esa renuncia interior. Y te dicen luego directamente, después de que Jesús haya dicho de que va a tener que padecer, va a ser entregado en manos de los hombres, lo matará y tres días después de su muerte resucitará, los discípulos no comprendían esto, los discípulos no comprendían esto. O también podemos decir, queridos hermanos, porque Marcos le presenta a los discípulos que somos nosotros, acá está, acá está, de queña de acá le va la, nañantendeja, nañantendece, porque la secuela cristi siempre implica renuncia, no es entonces buscar los primeros puestos y estar detrás de esas cosas, ¿verdad? Sino que es servicio, es entrega, en la escuela de camiseta, en la escuela de la comunidad, 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 pero esa es toda una espiritualidad, ¿verdad? Esa es una espiritualidad profunda que te va a mover y te va a llevar hacia la gente. Los discípulos no comprendían esto y por otra parte también temían, temían, no querían hacerle preguntas a Jesús. Jesús les pregunta de qué hablaban en el camino y encima ellos se callan, ¿viste? Se dan cuenta, queridos hermanos, ¿quién es? Si Jesús es el Mesías, si Jesús es el Presidente de la República, yo quiero estar a su lado, uno a la derecha, el otro a la izquierda. ¿Se acuerdan que después también la madre, los cebedeos, vino en una ocasión y le dijo a Jesús, Jesús, cuando tú estés en tu reino, no se refiere a cuando Jesús muera y esté en el cielo, no, se refería a cuando vos seas el Mesías, cuando vos le echas a todos estos que están aquí, a estos romanos que usurpan el poder de Israel y cuando Jesús sea el Rey de Israel, permite que mi hijo, uno esté a tu derecha y el otro esté a tu izquierda. Imagínense, le pidió, le tiró un, qué pucha, un dardo tremendo, ¿verdad, Jesús? Bueno, y entonces Jesús aquí les voy a preguntar ¿de qué es lo que ustedes venían hablando por el camino? ¿O en dúo y en arabe? ¿O en dúo? ¿Ya por esa caída? Porque ellos verdaderamente estaban discutiendo sobre quién es el más grande, quién es el más grande entre todos nosotros aquí que estamos, que somos discípulos de Jesús y somos sus seguidores. Jesús, ¿a quién le va a nombrar ministro ahí, de cartera, a su lado, a la derecha y a la izquierda, y a los otros ministros? ¿Quién es el más grande? ¿En quién va a confiar? Si él es el Rey, ¿quién va a ser el Virrey, Jesús? ¿Verdad? O el Vice, vaya bien, ¿verdad? Entonces, el que va a estar ahí codo a codo con él. Sin embargo, Jesús, se sienta, ese es el maestro, ¿verdad? O guapú, o respira ahí mía, y bueno, llamó a los dos y les dijo, ¿saben qué? El que quiere ser el primero, debe hacerse el último de todos, y el servidor de todos. Queridos hermanos, esto es lo más, lo más difícil. El que quiera ser el primero, entonces, que piense un poquitito en la cola, que piense en la cola de todos, pero sobre todo como servidor. Da a ella y la ñamo, y llamo cola, y por no que ella, va a ver, vea, va a ver donde dice, hay un bebé, no, sino que es el sentido, ¿verdad? De que nos busca los honores, el que nos está buscando aquí un puestito, porque, como yo ya les dije al comienzo, muchos tenemos puestitos, tenemos nombres, tenemos esto, tenemos aquello, cuantoña, título ñeme, eña, de ver, ope, yaguar, o sea, y eso no está bien, queridos hermanos, porque la palabra de Dios, hoy, sobre todo, martes, último día, ¿verdad? De esta primera parte del tiempo ordinario, comer oñaña, y bueno, de nada, ceniza, tan embú, y todo lo que quiera, oración, limosna, y penitencia, justamente para, reflexionar en todo esto que Jesús nos pide, ¿verdad? Y nos dice, el que quiere ser el primero, debe hacerse el último de todos, y el servidor de todos. Y aquí el ejemplo concreto de este niño, porque el niño, pues es tan sencillo, el niño no busca estas cosas, porque no entiende todavía en estas cosas. Estos son problemas nuestros, problemas de nuestras cabecitas, pensamos que son los títulos, los honores, lo que a nosotros nos hacen como personas. Es el corazón, es el servicio, es la preocupación por el otro, es el querer hacer algo, para que funcione bien, nuestra familia, nuestra sociedad, grupos, que están entonces marginados. Eso es lo que te hace grande, nos dice el Señor. Bueno, queridos hermanos, ojalá que nosotros podamos entender, porque aquí dice que no, no, no comprendieron, o no querían comprender, no querían comprender. Ñembo, el famoso Ñembo, a mí que no hay coña, Andrés Eubes. Bueno, pidamos esa gracia, y hoy, sobre todo, de ser los últimos, pero, porque los últimos serán los primeros, en el sentido de que vamos a ponernos al servicio, de los que necesitan, que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor, nuestras intenciones y oraciones. A cada intención respondemos, Cristo, enséñanos a amar. Cristo, enséñanos a amar. Por nuestra iglesia, para que nunca se aparte de la misericordia de Dios, y comparta con alegría, con todos los hombres, oremos al Señor. Cristo, enséñanos a amar. Por los políticos, para que se aparten de la envidia, y respondan a las necesidades de la gente, oremos al Señor. Cristo, enséñanos a amar. Por todos nosotros, para que sepamos comprender que el Señor, siempre es clemente y misericordioso, oremos al Señor. Cristo, enséñanos a amar. Por los difuntos, para que alcancen la eterna paz, por la misericordia del Padre, oremos al Señor. Cristo, enséñanos a amar. Dios Padre de bondad, escucha todas estas intenciones y oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Un niño se te acercó aquella tarde, sus cinco panes te dio para ayudarte, los dos hicieron que ya no hubiera hambre, los dos hicieron que ya no hubiera hambre. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos, de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos, de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración. Al celebrar estos misterios con la debida reverencia, te suplicamos, Señor, que los dones ofrecidos para tu gloria nos obtengan la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues por amor creaste al hombre. Y aunque condenado, justamente lo redimiste por tu misericordia. Por Cristo nuestro Señor. Por Él, los ángeles y arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del Universo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del Universo, santo es el Señor. Santo, santo es el Señor, Dios del Universo, santo es el Señor, bendito es el que viene, Dios del Universo, santo es el Señor, Dios del Universo, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo. Y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, «Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes». Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, «Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangré la alianza nueva y eterna que sea ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía». Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad. Para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa, a nuestro Obispo, al orden episcopal, a los sacerdotes y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre, Heripotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, con mucha fe y confianza, decimos la oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días. Para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concedele la paz y la unidad. Tú, que es y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dios de amor, el Cordero que se entregó por nuestros pecados. misericordia, 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 tembe a nosotros, misericordia. misericordia, que se entregó por nuestros pecados. misericordia, 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 ten de nosotros, misericordia, misericordia. que se amada. misericordia, por nuestros pecados. El Cordero que se entregó Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, No pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. 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 Mi Dios te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Oración final. Dios Todopoderoso, concédenos alcanzar la salvación eterna cuyo anticipo hemos recibido en este sacramento. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, nos encomendamos a nuestra Madre, la Auxiliadora de los Cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Tú eres toda hermosa, oh Madre del Señor. Tú eres de Dios gloria, la obra de su amor. Oh rosas sin espinas, oh vaso de elección. De ti nació la vida, por ti nos vino Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Y que Dios les bendiga a todos. Y que Dios les bendiga a todos. Y que Dios les bendiga a todos.